La jugada anterior que terminó en ese tiro libre que cobró rápidamente el Caroní. Hay falta en defensa sentencia a Candelario Andarcia de Giovanni Romero sobre Santuño. Es un jugador muy habilidoso y que le puede servir al Caracas en esa mitad de cancha. Fernández es uno de los jugadores a seguir también en el plantel de Caroní. Es un jugador que le pega muy bien en la pelota. Ya ustedes vieron que no solo le pega a los tiros libres y a los tiros de esquina, sino que además se atreve a pegarle en balón en movimiento. Por lo tanto, es uno de los jugadores interesantes que tiene este plantel. Si acaso se puede destacar individualidades de un equipo que le ha costado tanto mantenerse en primera división. El córner cerrado. Toma, papá. Golazo. Gol. Del Caroní apareció Santiago Davio. Por lo tanto, córner cerrado en el primer palo. El argentino que peina. No lo referenciaron. Anticipó a todos el sureño. Y ahora, en el 15, Caroní tiene uno. Caracasero. Y hablábamos justo del balón parado. Vean el centro que tiró Hernández. De pierna zurda al primer palo. Y apareció Davio. Ya está de nuevo la repetición. Pelota corta, al medio, buscando la definición de cabeza. No puede ser el país buscando, como la mayoría de esa generación, posibilidades para entrar en una posible convocatoria y disfrutar la Copa América. Cual que Rafa Romo. No soy como el Caracas, pero sin la pelota y con los espacios ocupados, le cuesta. Vivo el equipo visitante. Aquí se durmió Hernández. Marca Uribe. Ganó Hernández. Va a llegar. Va a centrar. Centró. Saca en el fondo griseño. Valdés. Otro centro más. Pelea con todo. Davio quedó telemaque. Y hay penal. ¡Upa! Hay penal. Penalti para el Caroní. Sí, sí, lo veíamos a la distancia. Penalti para el Caroní, amonestado. Julio el Taca Machado. No pueden marcar ni Giovanni Romero ni Julio el Taca Machado al goleador del partido, del partido me refiero, a Santiago Davio. Y le complicó la vida, lo tomó por la espalda y penal a favor del Caroní. Yo no pensé que había pitado penal Bruno porque no había señalado Candelario el punto penal. Es así. No extendió la mano, sino que pitó y sacó.